El liceo, me llama mucho la canción, el liceo de nota alto, el liceo sumamente emblemático para la comuna de Lota. El liceo, el liceo apuático, de donde se genera en el 2006, 2007, se genera la revolución, donde nace la revolución pingüina que de los alumnos de enseñanza media a nivel nacional. El liceo emblemático, mucho sentido, costó mucho. ¿Qué le llama la canción? ¿Costa mucho que sacara ese proyecto, ese proyecto que dijeron que fue a gestionar los alumnos? No, 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 a veces hemos estado, los alumnos ayudaron y presionaron, pero técnicamente el proyecto estaba ahí. Tenemos la imagen que nos mostraba. Nosotros legramos proyectos, cumplimos, digamos que había estudiado en el liceo, y se cumplió eso, y los alumnos presionaron a ayudar también para que se les acelerara los recursos. Bueno, hay un bonito proyecto. Pero me dio la dimensión que 200 alumnos, conociendo el déficit en nuestra comuna, el déficit de mil millones de pesos, 200 alumnos ya han sido prácticamente desvinculados del liceo, que no se les haya renovado la matrícula. No, lo demás es que, como todos los años, el liceo tiene un prestigio, el liceo tiene un prestigio, el liceo científico humanista tiene un prestigio. Los alumnos de estudios del liceo tienen que llegar a la audiencia, los que van a los colegios técnicos virtuales tienen una carrera técnica, ¿ya? Y ahora quedaron como cerca de 200 alumnos fuera del proceso de admisión, fuera del proceso de admisión quedaron, quedaron fuera de los alumnos. Entonces, yo diría que lo estaban pasando muy mal, los papás se han quejado, han conversado conmigo, y yo les quiero entregar una señal clara y un mensaje claro. Los 200 alumnos que quedaron fuera ya de este proceso de admisión, lo vamos a matricular en diciembre. Todos lo vamos a matricular en diciembre. Va a tener matrícula. Todos los alumnos que quedaron fuera del proceso de admisión, una señal clara, los alumnos del liceo van a ser matriculados en el 1 de diciembre. Tenemos una estrategia que no sé si lo vamos a usar, nosotros les vamos a explicar, nos vamos a poder dar, no sé si lo vamos a hacer, pero los alumnos van a formar parte del liceo científico humanista Carlos Jusinho. Gracias. 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 Gracias.